Tu sabes mi amor, que siempre te voy a elegir toda la vida, porque solo tu me haces feliz, solo tu estas muy adentrito de este corazón, este corazón que esta dispuesto a amarte, día y noche. No quiero separarme de ti nunca, quiero amarte, desearte, sentirte, cada segundo de mi vida, que estés junto a mi, hablándome al oído, diciéndome esas cosas hermosas, que solo tu sabes decir, me encanta. Ya viví esos momentos apasionados junto a ti, me encanta sentir cuando tiemblas y estás a mi lado, me encanta sentir como tu corazón se acelera de pasión cuando estamos juntos. Que cada suspiro sea de pasión y amor por mi, así como cada latido de mi corazón es muy fuerte por mi, te amo y te deseo cada día.